Durante el día, soy Marinette, una chica normal, con una vida normal, pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder del amor. Miraculous. Miraculous, las aventuras de Ladybug. ¿Plaga? Ay, está bien, quizás cuando volvamos el queso esté comestible. Plaga, las garras. Trix, transfórmame. Trix, transfórmame. Trix, transfórmame. Tiki, notas. Tiki, Kalki, únanse. Megabog. Dusu, Nuru, metamorfosis dual. Tiki, notas. Plaga, las garras. No perdamos tiempo. Tiki, Trix, matas. Transformame. Zaz, escamas activas. Zaz, escamas activas. Dosu, Nuru, metamorfosis dual. Hay una forma de controlar la situación. Tiki, matas. Estuvo cerca. ¡Ay, qué pasa! ¡Hombre! ¡Vamos, Aiden, transfórmate! ¡Plaga, las garras! ¡A volar! Ahora, Tiki, matas. ¡Paga, las garras! Nuru, Dusu, metamorfosis doble. ¡Tiki, matas! ¡Ah, transformación! ¡Ah, transformación! ¡Ah, transformación! Nuru, Dusu, metamorfosis dual. Tiki, matas. Tiki, matas. Tiki, matas. Tiki, matas. Tiki, matas. Ok, creo que primero tengo que encargarme de esto. No, es Aiden. Él no tenía la marca. ¡Es una buena idea! Tiki, Flop, Kalki, ¡unance! Adrien a Grace, te entrego el Miraculous del perro, que te dará el poder de encontrar y traer todo lo que tu pelota ha tocado. ¡Hola, soy Bark, el Kwami de la adoración! Solo tienes que decir, Bark, ¡a cazar! ¡Será un placer! ¡Bark, a cazar!